¡Suscríbete al canal! Para grabar un tema con ellos, no voy a decir el nombre todavía porque es primicia, pronto lo sabrán, pero viene pronto Rabanes y los ajenos, esto es como el abreboca de lo que pronto va a salir en televisión y en todas partes. A esa gente de qué se sabe, qué se sabe, aquí los Rabanes desde Panamá, represent, arriba San Carlos, arriba Costa Rica.